Pues bueno, venimos. Hemos la gran suerte de contar con Isidro González Caballero, él es profesor de la Universidad de Oviedo, de la Universidad de Física, y trabaja en un grupo de física de altas energías, y que en el trabajo de investigación que está haciendo, aparte de las clases que viene allí, hace todos los años, nos decía, unos años más, otros años menos, estancias en el Centro de Investigación Nuclear y de Altas Energías de Ginebra, que todos hemos oído hablar, ahí donde se descubrió el bosón de Higgs, que es un centro, pues, el más puntero del mundo aquí en Europa. Y bueno, él entiende bastante sobre eso, y bueno, ya ha venido al centro otra vez, y perdonad que somos muchos, porque he intentado que aprovecháramos los más posibles, incluso de todas las edades, pues, de los ciencias, estáis aquí todos los de segundo de ciencias, y luego algún grupo de primero y de cuarto. Entonces, pues, pedíos eso, que pongamos todos mucha atención, para que, bueno, que no sea, él, que pueda, si, aunque somos muchos, pues, sé que lo va a hacer, porque ya lo he visto en varias ocasiones, y al final, si hay alguna pregunta, pues, él, imagino, no tendrá ningún... me decía que, bueno, ahora estaba dando clase algún alumno, hay varios alumnos ahí en Oviedo, en la Facultad de Físicas y Matemáticas, a los que algunos se daban clase, y que, bueno, pues, la verdad, decía, oí, qué buenos alumnos, nos habéis mandado de aquí. Y estuvieron hace cuatro años algunos, como vosotros, pues, en esta charla, ya tenían algunos, pues, eso, la idea de que la física les gustaba, y, bueno, pues, a ver si tenéis eso, pues, alguna pregunta o surge, o alguna cosa relacionada, y luego, al final, esperamos que habrá tiempo para preguntas. Y, sin más, pues, lo dejo con él. Bueno, muchas gracias. A ver... Me gusta empezar las salas preguntando si conocéis a Messi y a Rolando. Sí, ¿no? Bueno, es que sí. Si os hablo de... Si os digo, bueno, yo os digo, continente entre Rajoy, José Món, y todo eso que están en los morazos, también. Pero si os pregunto si sabéis quién es Peter Higgs, ¿alguien me va a poder decir? Sí. Un a uno, un a uno. ¿Alguien sabe quién es Peter Higgs? O Ford, o Waze, ¿os suenan? Los últimos no juegan, no juegan a ningún equipo, ni a la Premier, ni a la Vida, ni a la Alemana, ninguna de estas. Estos últimos que os he dicho son los premios Nobel de este año. Los otros son los premios Nobel de hace unos pocos años. Y esta gente estuvo en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Oviedo, donde yo, como os ha dicho, profesor, donde yo trabajo. Yo sé que es más divertido ver a Messi y a Rolando, depende de los días, ¿no? De partido que tenga. Y que esta otra gente, que os estoy mencionando, bueno, nosotros somos pesados, pero esta otra gente que os he mencionado, los premios Nobel de Física de los últimos años, pueden resultar un poco más aburridos, aunque, bueno, a vosotros, a lo mejor, a lo mejor, es mucho más interesante que Messi y a Rolando. Pero eso es una cuestión personal. Lo que no hay, lo que no tenéis que dudar, lo que tenéis que tener claro, es que vuestra esperanza de vida, vuestra calidad de vida en el futuro, va a entender mucho más de lo que estos señores, estos premios Nobel, han aportado al conocimiento, de lo que hacen, que de lo que hacen el señor Cristiano y el señor Messi. De eso no vais a vivir más ni mejor. Más divertido, más entretenido, sí, pero ni más ni mejor. Bueno, pues, estos señores de aquí, este señor aquí es Peter Hicks, y hay una partícula que lleva su nombre, que fue el premio Nobel, como os digo, hace unos años, o que no se llama la facultad de Física, esto de hecho es la esplanada que hay justo delante de la facultad de Física, esos son alumnos de Física. No sé si hay alguno de aquí, de este colegio, de este instituto. Este otro es André, también, pero en el registro, los hicieron ellos dos en conjunto, aquí estaban no por el premio Nobel, sino porque habían recibido también el premio princesa de Asturias, príncipe de Asturias en aquel momento. Y aquí están los representantes de Cervo Torucci, y este, que ahora no creo como se llama, de la demanda, que era el director general, este de Díctor Cipri. ¿De acuerdo? Aquí están recibiendo el premio, ahí tenéis la granidad correspondiente. Bueno, antes de seguir con la charla, aguante un pequeño disclaimer, voy a usar palabras un poco raras. Es lo que tiene la Física, cuando uno se pone a investigar, a entrar en profundidad en algún tema, tiene que dar nombre a las cosas, y como tiene que dar nombre a las cosas, pues tiene que buscar nuevas palabras para nuevas cosas. Y a veces, bueno, pues pueden resultar un poco raras. Yo las voy a usar, no me interesa, o no pretendo que os las aprendáis todas de memoria, que las sepáis todas, y que las enseñáis completamente, ahora si os digo, que es algo más importante, en algún momento no me seguís, me paráis de hacer llamar, y me diréis, oye, que no entiendo, ¿qué es eso? Recuerdame otra vez. Y ya está. Me paro. ¿Vale? Bueno. Respecto a la charla, me suele gustar, me gusta, comenzar contextualizando. Esta, que tenemos aquí, esta serpiente, que se mueve de la cola, tiene representada, como veis, en inglés, supongo que todos entendemos, por lo menos este inglés, ¿no? Tiene representado aquí, cuáles son las disciplinas científicas más, las disciplinas, así, las disciplinas científicas más importantes, ordenadas, por, eh, ordenadas, por el tamaño de los objetos que observamos. ¿Vale? Veis aquí un 10 a la 30, ya sabéis, un 1, el 30 a 0. Esto un centímetro. Este es el tamaño de los objetos que estudia la cosmología. Bueno, de hecho, del objeto que estudia la cosmología. La cosmología es la ciencia que estudia el universo, todo lo que conocemos, todo lo que sabemos, todo lo que, en principio, todo el espacio. ¿De acuerdo? Si os dais cuenta, si vamos bajando, a ver, si vamos bajando en tamaño, llegamos a la astronomía. Esta la conoceis también bien, la astronomía nos gusta, las estrellas, las planetas, las galaxias, objetos bastante grandes, cúmulos de galaxias, cúmulos estelares, etc. Si seguimos bajando, llegamos a la zona, a la zona que el ser humano investigó antes, en términos científicos, porque la astronomía sí que es cierto, que nos oscita curiosidades de la antigüedad, pero bueno, el estudio inicial fue un estudio más de carácter místico que de carácter científico. Sin embargo, la geología, la biología y la química, sí que, bueno, tenía una componente práctica, es decir, pensar estos objetos, estamos hablando de geología, los mares, las marcas tectónicas, montañas, rotanes, etc., la biología, nosotros, los seres vivos, lo que somos, y la química, que es justo lo que nos constituye, con la química, construimos seres vivos, construimos objetos geológicos. Pues estas tres disciplinas, por el tamaño de los objetos, estudian, el orden de huevos, kilómetros, centenares de kilómetros, miles de kilómetros, hasta un poquito por debajo del milímetro, perdón, están en el tamaño, en nuestro tamaño, y luego es normal que nos preocupemos de estudiar aquellas cosas que son de nuestro tamaño, que son las que más nos afectan, nos preocupa mucho de lo que hacen las estrellas que están allí, en el quinto pimiento, al principio, por lo menos, nos importa lo que hacen los ríos, si en las naciones o no, lo que hacen las montañas, etc. ¿De acuerdo? Bueno, esto es geología, biología y química. Que como digo siempre, aquí hay, ¿algunos personas es químico? No, no, químico, que es, a menos, se había olvidado. Yo siempre digo, siempre digo que la química, en realidad es física, la química es física atómica, uno explica todas, esto a los químicos no les gusta mucho, pero la física atómica explica, es decir, el átomo, con el átomo, con las propiedades de átomo, podemos explicar todas las propiedades químicas. La química no es más que, ¿qué pasa cuando tenemos un montón de átomos y os juntamos? ¿Un montón? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacen? ¿Cómo se comportan? Es decir, para entender la química tenemos que entender el átomo. ¿Vale? Por eso digo que sea física atómica. Vosotros a estas alturas me imagino que la mayoría, ¿dónde están los de cuarto? ¿De cuarto? Bueno, estudiamos por todas partes. Vale. Y los de cuarto también sabéis lo que es un átomo, ¿no? Y si os pregunto de qué está hecho un átomo, ¿qué me lo dice? ¿Qué? ¿Qué? Sabemos que un átomo no es un objeto puntual, no es una cosa indivisible. Sabemos que está hecho de más cosas. ¿De qué dos cosas? Dos. ¿Qué o dos? No se os oye nada. No sabemos lo que es un átomo. Están dejando mal. A ver. Lo cual es por la hora que a la mañana que todavía no les ha conectado y se les ha conectado el cerebro. A ver, a ver, a ver. A ver. Si azares vosotros esto se va a lavar muchísimo y puedo ser muy pesado. El átomo está hecho para eso. Tiene dos grandes zonas. El núcleo y la corteza. Para que os hagáis una idea de los tamaños, el núcleo es 50.000 veces más pequeño que el átomo. El fiebre átomo es esencialmente lo que llamamos corteza. Aquí nos va a subir el espacio donde se ubican los rectores. ¿Dónde se supone? ¿Dónde están los rectores? Se supone. Sabemos que están por aquí. ¿De acuerdo? Vamos a usar la unidad de medida internacional del campo de fútbol. Nos vamos a imaginar un tamaño, un átomo del tamaño de un campo de fútbol. ¿Vale? Si eso fuera un átomo el núcleo estaría siendo una canica pequeñita en el centro del campo. Y el resto sería espacio vacío con los electrones por ahí circulando por las bandas. ¿Vale? Entonces, ya os he estado dando una vista de cómo es que la naturaleza le extraña una vez que baja de la física atómica, del tamaño del átomo, una vez que uno va más abajo a tamaños más pequeños, ya veis que empieza a haber cosas extrañas. Nosotros vemos las cosas como sólidas, pero resulta que están esencialmente huecas. Eso no es esencialmente espacial. Además, por lo que sabéis, espero, que en el núcleo lo que tenemos son neutrones y protones. Los neutrones que haga positiva, los neutrones que haga neutra. Y resulta que los neutrones y los protones son 2.000 veces más pesados que el electrón. Que el electrón. Y tenemos el mismo número de electrones que de protones y que de electrones. Luego, prácticamente toda la masa del átomo está concentrada en el núcleo. En un espacio de 50.000 veces más pequeño. Es decir, esa técnica que está en el centro del campo de fútbol contiene toda la masa del átomo. El resto, unos pocos electrones que no pesan, pero que curiosamente son los que dan las propiedades químicas. Los que explican las propiedades químicas. ¿De acuerdo? Eso que no pesa es lo que explica la naturaleza. Bueno, la ciencia que se dedica a estudiar qué es el núcleo, cómo se comporta, cuáles son sus propiedades de ser física nuclear. Bueno, nuestro profesor antes ha dicho que el físico nuclear de partículas, pero físicos de partículas no nos gusta que nos llamen nucleares. No nos gusta que nos llamen nucleares porque los nucleares estudian cosas muy grandes comparado con lo que hacemos nosotros. Nosotros sabemos que los protones y los neutrones que hasta hace no mucho creíamos que eran partículas fundamentales como el de electron, es decir, que no estaban hechas de nada, ahora sí que sabemos que están hechas de las cosas, es decir, eso no se acaba mucho. Vemos que los protones y los neutrones están hechos de otras partículas. Estas partículas se llamamos squarks, ¿vale? Que os cuento luego. Bueno, pues esas partículas fundamentales, esas sí que vemos que son fundamentales, esas sí que vemos que no están hechas de nada más. Esas partículas fundamentales, esas que no están hechas de nada más, es lo que estudia la física de partículas. Estamos hablando como veis aquí de objetos de 10 a la menos 18, 10 a la menos 24 centímetros. Eso es muy pequeña, 0,1801 en centímetros, ¿vale? Ponemos otros dos ceros y un par de centímetros. ¿De acuerdo? Ahora fijaos, aquí yo cuento las disciplinas de la ciencia y cuento una línea contigua entre cada una de ellas. Por eso lo que quiero deciros es que uno puede estudiar más o menos cada una de estas disciplinas sin saber mucho del resto. Uno estudia la biología y bueno, tiene que ser un poco de química, que tenga que ser un poco de geología, pero tiene que ser un poco de química, puede que tenga que ser un poco de geología, con la geología parecido, pero uno que estudia química no necesita ser astronomía. ¿Vale? Uno que estudia geología no necesita estudiar fisicamenteal. ¿Vale? Sin embargo, nosotros, los físicos de partículas y los cosmólogos, los que estudiamos, aquí hay una línea discontinua, los que estudiamos las dos disciplinas más extremas, los que estudian los objetos más grandes y los objetos más pequeños que conocemos. Ahí hay cosas, ahí sí que tenemos que saber los demás. ¿De acuerdo? Es curioso, fijaos, aquí hay 54 ceros entre el tamaño del universo y el tamaño de las partículas fundamentales. Y sin embargo, yo no puedo hacer física de partículas sin conocer cosmología, sin saber cosmología. ¿Por qué? Porque yo no puedo hacer una teoría de física de partículas que resulta que da lugar a un universo que no es este. El señor que hace cosmología no puede hacer cosmología, no puede deducir cómo es el universo si no entiende cómo se comportan las partículas fundamentales. ¿Por qué? Porque como todos conocéis, en un último momento todo el universo venimos derivando el universo estaba concentrado en un punto muy pequeño y en ese punto muy pequeño lo único que había era un montón de partículas y un montón de energía. Si no entendemos cómo se comportan esas partículas o cómo interaccionan, no podemos. nos acordarás en ese momento en esos pocos minutos después de que nosotros nos definió cómo era el universo. Bueno, ahora que estamos más o menos situados en la física de partículas aquí lo explican theory, ¿no? Muchos de nosotros lo explican theory. Para situaros también en física de partículas distinguimos entre físicos teóricos y físicos experimentales. Entre Sheldon-Coopers y Horas-Australes. ¿Vale? Yo soy de Horas. ¿Vale? Que mola más. Igual de raro que yo, pero mola más. La prueba física y experimental de partículas. Todas y todas. Bueno, la pregunta que os pongo ahí es una de las preguntas fundamentales que nos podemos hacer como seres humanos. ¿Vale? ¿De dónde venimos? ¿Dónde vamos? ¿De qué estamos hechos? Cuando entramos en términos científicos una de las preguntas que nos hacemos es de qué estamos hechos. ¿De qué está hecho el universo? ¿De qué está hecho lo que conocemos? Esta es la pregunta que intentamos resolver en física, y el concepto en física de partículas. Esta tabla sí te os suena, me imagino. Porque a algunos le daban pesadillas. Esto es, esto es, y acá habla periodica de los elementos. Hasta hace poco más de 100 años, algo menos, era como pensábamos, lo que pensábamos que constituía la materia. Pensábamos que teníamos los ciento y pico ladrillos y con estos ciento y pico ladrillos distintos éramos capaces de construir todo lo que somos, todo lo que vemos, todo lo que hay en el universo. ¿Vale? A esto los físicos no nos gusta mucho, son demasiados elementos. A los físicos nos gusta, esto es una cuestión estética, una cuestión de gustos. Nos gusta tratar de describir las cosas con pocos, con pocos elementos. ¿De acuerdo? Que haya ciento y pico de elementos distintos malas de todo. Ahí es donde nos pusimos a investigar y descubrimos que en el fondo los átomos eran un conjunto de tres cosas, electrones, fotones y neutrones. ¿Vale? Que permite explicar las cosas más sencillas. En realidad, cuando nos pusimos en investigar todavía un poco más llegamos a lo que es esto sí, la nueva tabla de los elementos, la nueva tabla periódica de los elementos. Y ahora, si veis, hemos reducido el número de átomos un poco, el número de constituyentes fundamentales un poco. De esta tabla no quiero que entendáis todo, no quiero seguirlo todo. Me interesa que entendáis que aquí a la izquierda tenemos lo que se denominan fermiones. Estas dos cajas son lo que se denominan fermiones y quiero que os quedéis con ese nombre, fermiones. ¿Vale? Y aquí a la derecha esas otras cuatro cajas que hay ahí son lo que llamamos bosones. ¿Vale? Tienen propiedades distintas, tienen particulares distintas, lo más relevante de los fermiones y de los bosones es que los fermiones son las partículas con las que hacemos las cosas, las que forman la materia y los bosones son las partículas que explican las fuerzas entre las otras, entre todas en realidad. ¿De acuerdo? Es decir, estas partículas de la derecha, los bosones son fuerzas fundamentales y sabemos que hay cuatro fuerzas fundamentales y no hay más hasta donde sabemos hay especulaciones hay una quizá fuerza pero eso no deja de ser un poco de especulación un poco no, mucho de especulación nos gustaría porque molaría antes de ir a otra fuerza pero en el fondo sólo conocemos cuatro fuerzas fundamentales. ¿Vale? aquí a la izquierda si os dais cuenta entre estos fermiones entre los de arriba tenemos uno que es el electrón este ya lo conocemos el resto no lo conocemos bueno con estos dos de aquí abajo estos dos quarks de aquí abajo el up y el down es con lo que hacemos los protones y los neutrones si juntamos tienen carga fraccional ya no hay que juntar tres de esos si primero metemos dos ups y un down o dos down y un up hacemos un protón o un neutro entonces fijaros os estoy contando un montón de partículas pero en realidad con tres de ellas hacemos toda la materia que conocemos hacemos los átomos y con los átomos hacemos el resto ¿por qué hay más? pues no lo sabemos pero el caso es que hay más no hay muchas más ahí como veis prácticamente por cada dos hay tres parejas más podemos verificar ¿vale? sí que es cierto que el electrón tiene aquí al lado otro más el neutrino que bueno nosotros no lo conocéis el átomo pero sí que se conoce como indivisible o sea asociado al electrón con determinadas reacciones nucleares es necesario tener aparecen los neutrones ¿vale? entonces veis que tenemos lo que se llaman tres familias aquí a la derecha tenemos las fuerzas bueno la primera que tenemos ahí abajo a la izquierda la gravitacional es la que más conocéis y es la que conocemos de más antiguo la conocemos de más antiguo porque en principio parece que sea que más nos afecta ya que nos interesa a las mañanas a que nos trae que nos casemos cuando vamos corriendo etcétera bueno pues aunque no lo creas esta fuerza a mí me da igual me da igual evidentemente cuando ando por el caso por tu padre ya ¿vale? pero cuando yo hago mi trabajo en física de partículas nunca me preocupo por la física por la fuerza gravitacional y no me preocupo porque es tan débil es tan débil que a las partículas fundamentales no tengo manera de medir cómo interaccionar con las partículas fundamentales de hecho no tenemos ningún modelo válido aceptado sólido de cómo es la interacción gravitacional a nivel de física de partículas no tenemos mucha idea todavía de cómo medir ¿vale? la única razón por la que a vosotros os afecta la física de la interacción gravitacional la única razón es porque tenemos aquí debajo una ingente masa muchísima enorme y gigantesca que es el planeta Tierra eso es lo mismo que vosotros veis que si yo pongo estas dos cosas aquí una al lado de la otra no se atraen entre sí hubiera que hallar como sabía y le resultan que no se atraen entre sí la fuerza electromagnética pero la fuerza gravitatoria no es lo suficientemente fuerza como para hacer que se desplante no es ni siquiera arrojamiento una fuerza menor después aquí tenemos la fuerza electromagnética esta la transmite los fotones la luz que llamamos luz son las partículas fundamentales que transmiten la interacción electromagnética la acorde también muy bien cargas de distinto signo se atraen o se repelen se atraen cargas de distinto signo se atraen cargas de distinto signo se repelen los imágenes los polos del mismo signo se repelen de distinto signo se atraen digo electromagnética porque la fuerza eléctrica y la magnética son lo mismo son dos manifestaciones de la misma fuerza están íntimamente relacionadas para nosotros no hay distinción entre fuerza eléctrica y magnética es exactamente lo mismo fuerza electromagnética pues esta fuerza es más intensa que la misma para demostrarlo o como ejemplo de por qué es que realmente es así os he dicho que el átomo está hueco si el átomo está hueco yo tengo aquí la gala de la tierra debajo de mí tirando de mí hacia el centro de la tierra aleatoriamente por qué no atravieso el suelo resulta que yo aquí en la suela en el zapato tengo un montón de átomos ese montón de átomos tienen un núcleo donde está la carga positiva y una corteza donde está la carga negativa lo mismo pasa con las bandosas del suelo y resulta que cuando los electrones de los átomos de mi suela se acercan a los electrones de los átomos de la baldosa cuando se acercan mucho se repelen cuando se repelen yo no puedo atravesar el suelo es decir los pocos átomos de la suela de mi zapato y los pocos átomos un montón pero pocos comparados con los que hay en toda la tierra de la baldosa de aquí abajo son suficientes para vencer a toda la masa a todos los átomos de la tierra ¿vale? muchos órdenes de magnitud más intensas que la terapia luego tenemos otras dos fuerzas la fuerza débil es la que hace producir relaciones nucleares o especiables un poco rara extraña trae un repele es un poco extraña de explicar en los términos que tendremos como fuerza que os iba para saber esta fuerza de lo que hace es que por las cosas que produce es que eso lleve 105.000 millones de años y vamos a estar hablando aquí que nos hubiera consumido mucho más rápido ¿vale? de haber un alto 5.000 millones de años que nos viene bien y la fuerza fuerte esta es la más intensa de todas esta es la que hace que estos dos señores los ácidos se apunten y produzcan protones y neutrones es más es tan intensa que lo que sobra de juntar protones y neutrones perdón quarks en protones y neutrones lo que sobra de eso lo que le sobra es lo que hace que los protones y los neutrones se queden pegaditos dentro del núcleo los protones tienen carga positiva ¿no? ¿por qué los protones no se repelen? ¿por qué se quedan pegados dentro del núcleo? ¿y no se van cada uno por su lado? pues la razón es esa la fuerza no queda fuerte lo que sobra de juntar estos quarks ¿vale? bueno luego si tenéis exclusiva os cuento más cosas sobre los quarks que son los dichos peculiares y los neutrinos una cosa todas esas partículas que os he puesto ahí son partículas fundamentales que sean fundamentales quiere decir que no tienen estructura que no tienen densidad que no tienen tamaño y sin embargo yo la única manera la única manera que tengo de distinguir por ejemplo un quark town de un quark strange o un quark o un electrón de un ohm la única manera que tengo de distinguirlos es por la masa todo el resto de sus propiedades son iguales ahora pensad yo tengo dos cosas que son idénticas mismo tamaño es de ninguno mismo material es decir de ninguno y sin embargo y sin embargo pesan distinto esto a nivel macroscópico a nivel que manejamos nosotros no lo tenemos nosotros sabemos que las cosas son más pesadas o menos pesadas porque tienen densidad distinta porque son más grandes pero si son iguales son idénticos todas sus propiedades son idénticas incluido el tamaño ¿por qué pesan distinto? bueno pues cuando yo represento el tamaño de estas partículas ahí estoy pintando las partículas con un tamaño la circunferencia es proporcional a la masa a cuánto pesa cada una partícula cada una de las partículas veis que aquí tengo que aquí tengo los quarks up, down strange, bottom charm estaría el bottom y aquí tengo los selectores los neutrinos que hasta hace poquito pensábamos que no tenían masa que no pesaban nada ahora sabemos que pesan muy muy poco bueno pues si os dais cuenta ahí falta uno le falta todo que si os representase sería ese grande este es el último cuarque descubierto la última partícula descubierta pero el último cuarque descubierto en los años 90 pues esto nos ha traído nos hubo de cabeza a los físicos durante más de 50 años ¿por qué las partículas que son exactamente idénticas pesan tan distinto? ¿qué hay? ¿cómo podemos explicar esa diferente masa? ¿vale? resulta que había varias hipótesis una de ellas es que existía un campo que permeaba la bebida otra verdad existía pensamos que existía una nueva partícula que se llamaba que llamamos el bosón de Higgs y nos llevó 50 años descubrirla ese bosón de Higgs como veis tampoco es ligerito y por eso nos llevó un montón de años descubrirla porque no era nada ligero y es un bosón como los de las fuerzas ¿vale? en este caso no transmite fuerzas en este caso lo que hace es otorgar más a las partículas depende de cómo cada una de esas partículas fundamentales se relacione con el bosón de Higgs como interaccione con el bosón de Higgs depende de cómo sea de intensa esa interacción será más pesada o más ligera hemos explicado la masa bueno con esto nos dieron el premio VITES a las estudias el premio 9 lo que nos dieron es que nos lo dieron lo dieron a todos los españoles luego os explico ¿vale? y se consideró uno de los grandes descubrimientos científicos de Higgs ahí os veis una vez más arriba a la derecha es el día que lo anunciaron con muchísima expectación abajo otra siguiente el premio de Higgs de Higgs estuvimos incluso por para la revista Higgs bueno la pregunta ahora que ya tenemos que ya tengamos claro cómo es el universo ahora que tenemos claro que de qué está hecha la materia ya sabemos cuáles son sus disfunciones fundamentales UpDown Máser de Electrón lo tenemos todo tenemos ahí unos primos un poco pesados que nos ayudan que están por ahí simplemente están por ahí la pregunta que nos hacemos es ¿hay algo más? ¿hay algo más? bueno pues resulta que si miramos esta es una una de las científicas a ver a Rubin se resulta que si miramos fijaos de nuevo la conexión que os comentaba entre cosmología y física de partículas resulta que si miramos al universo nos miramos a las galaxias ¿de acuerdo? nos ponemos a mirar cómo rotan las galaxias nosotros podemos saber cuánto pesa una galaxia cuánta masa hay al interior de una galaxia porque emite luz toda la materia ordinaria emite luz toda la materia que os he explicado descrita por quarts y electrones emite luz entonces cuando damos la luz sabemos cuánto pesa nos podemos a mirar cómo rota esa galaxia resulta que sabemos que ahora la velocidad de rotación de la galaxia depende de la masa y cuando nos podemos a mirar nos resulta que estas partículas estas galaxias perdón rotan más rápido de lo que esperamos es decir hay algún tipo de materia que no emite luz que no es como la materia que os acabo de describir y que sin embargo produce un efecto gravitatorio hace que la galaxia rote más rápido no solo eso sino que con un satélite podemos salir al universo ¿sabéis lo que es la radiación cósmica del fondo cósmico de microondas? no no lo sabemos el fondo cósmico de microondas Big Bang lo situamos en el Big Bang cuando el universo empieza a expanderse las partículas están interaccionando entre sí están creando y descubriendo constantemente partículas ¿de acuerdo? y está la densidad de partículas que hay que la radiación que viene cuando se crean y se descubren partículas se emite luz esa luz se ve absorbida de nuevo por las partículas hasta que llega un determinado momento en el que la densidad se reduce a aumentar el tamaño del universo tenemos menos partículas y la luz puede atravesar puede viajar sin ser absorbida por las partículas que hay por ahí y a partir de ahí luego tiene un momento un tiempo muy aburrido de un universo en el que se van formando planetas estrellas galaxias etcétera ¿de acuerdo? y la luz sigue viajando esa luz la podemos percibir hoy en día miramos a cualquier parte del universo y eso se llama el fondo cósmico de microondas microondas porque tiene la frecuencia en la que ocurre esa de las microondas bueno es luz en el fondo pues resulta que esa luz que viene del origen del Big Bang si la miramos y estudiamos cómo es podemos deducir cómo era el universo y cómo es actualmente el universo cuáles son de qué se ha compuesto el universo cuáles son las partes que componen al universo y cuando nos ponemos a mirar eso no se ve ahí porque se me ha quedado un poco fuera descubrimos que el universo tiene aquí hay un fin este requisito azul es un 5% aproximadamente un 5% es materia ordinaria quarks y electrones y electrones pero inferniones vale ¿de acuerdo? lo que os acabo de explicar un veintitantos por ciento veinticinco ¿vale? unas cinco veces más abundante tenemos lo que llamamos la materia oscura esa que hace que las galaxias protege más rápido ¿vale? es decir tenemos algo que no está hecho de lo que queríamos que era todo y nos resulta que es cinco veces más abundante van las narices creemos que lo sabemos todo y no sabemos nada y por último tenemos casi un 70% casi tres cuartas partes del universo que eso llamamos energía oscura si os tengo que explicar lo que es la materia oscura todavía os puedo contar algo si os tengo que explicar lo que es la energía oscura no os lo puedo contar no tengo ni idea lo único que sabemos que hace energía oscura es que el universo se expanda más rápido de lo que debería el universo tiene materia la materia se atrae el universo debería estar frenando debería ir cada vez menos rápido en su expansión pero resulta que cada vez va más rápido tiene que haber algo que lo está empujando eso lo llamamos energía oscura lo llamamos energía oscura lo vamos a llamar ¿qué? ni idea no es una energía sino una materia si salen las ecuaciones que no entendemos no tengo ni idea hay un montón de modelos un montón de hipótesis nada que sepamos nada que podamos ni siquiera medir actualmente que sepamos cómo medir ¿vale? la materia oscura sí la materia oscura hemos visto hemos visto sus efectos pero tenemos un problema hemos visto sus efectos que no sabemos qué es no sabemos si son objetos astronómicos que no hemos contabilizado bien parece ser que no o si son un montón de partículas nosotros con un físico de partículas nos encantamos porque son un montón de partículas que es lo que nos da de comer ¿vale? entonces la razón la pregunta es ¿por qué no hemos visto esas partículas de la materia oscura hasta ahora? cuando en los físicos de partículas no vemos una partícula es o bien porque es muy pesada o bien pesa mucho no somos capaces de producirla en nuestras máquinas en nuestros experimentos o porque interactúa muy poco hay partículas que interactúan muy poco nosotros no nos costó tiempo de entender lo que eran precisamente porque interactúan muy poco pueden atravesar un agroluz de plomo sin interactuar pues puede ver que tengamos partículas de materia oscura que están aquí a nuestro alrededor interaccionan tan poco con la materia ordinaria que no somos capaces de verla ¿de acuerdo? o puede ser desgraciadamente que seguramente lo procura una vez que hayas dos cosas que lo tenemos complicado bueno para explicaros cuál es nuestra mejor teoría de lo que es la materia oscura que es el próximo esperemos gran descubrimiento en física de partículas en física en general después de haber descubierto las horas regulatorias este año os voy a contar la simetría a los físicos es una cosa que nos gusta mucho vosotros estáis acostumbrados a ver simetrías en la vida real en la naturaleza crucesimetrías el ser humano crucesimetrías ¿de acuerdo? nos gustan los dibujos simétricos las escadas simétricas en general esto tiene una bueno pues tiene una razón evolutiva pero está relacionado con lo que nos gusta a los físicos cuando uno tiene una simetría y aquí hablo de simetrías en un sentido mucho más amplio desde la simetría geométrica que veis ahí hablo de la simetría matemática que se puede escribir un poco complejo pero lo veréis espero en el futuro pero en el fondo es muy similar nos gusta porque cuando hay una simetría hay algo que se conserva primero reducimos la información que necesitamos con un poco de información podemos hacer algo más grande y segundo siempre que hay una simetría hay algo que se conserva la energía el momento el momento lineal ¿vale? y eso ayuda mucho porque si tú tienes una simetría una magnitud que se conserva quiere decir que tú puedes describir tu problema puedes resolver tu problema conociendo lo que ha pasado antes puedes abordar lo que ha pasado después tienes información de acuerdo nos gusta mucho repito bueno entonces cuando llegó cuando llegó cuando los físicos los físicos teóricos los llegó a Cooper empezaron a pensar cómo podían ser qué podemos inventarnos aquí que pueda explicar qué es la materia oscura pues una de las cosas que se les ocurrió y si hacemos una nueva simetría que reaccione los termiones que tenemos a la izquierda con los bosones fijaos que tenemos no os lo he contado pero nos ha faltado la que os ponen las ciertas simetrías implícitas pero resulta que al final acabamos teniendo dos tipos de partículas completamente distintas con comportamientos muy distintos y que bueno se reaccionan entre sí pero no hay nada que me lleve de unas a otras pues llegamos los tíos y dijeron bueno vamos a inventarnos una simetría que reaccione los termiones con los bosones y esa simetría con gran originalidad llamaban la supersimetría ¿qué implica la supersimetría? la supersimetría implica que para cada una de las partículas aquí tenemos las partículas que os contaba antes los fermiones y los bosones para cada una de esas a este lado del espejo tenemos una partícula supersimétrica de tal manera que a cada fermión le asigno un bosón supersimétrico y a cada bosón le asigno un fermión supersimétrico ya veis que no vamos en el camino que a mí más me gustaría os he dicho que a los físicos nos gusta explicar las cosas con pocos elementos y aquí en lugar de reducir el número de elementos lo que hemos es duplicado el número de elementos hemos duplicado el número de partículas fundamentales eso es lo mejor que se nos ha ocurrido hasta ahora ¿vale? entonces estas partículas nuevas supersimétricas tienen propiedades un pan uno construye la teoría con esta simencia tienen propiedades que permitirían asignarlas permitirían decir permitirían que no produzca luz por lo tanto no es materia ordinaria es materia oscura y además hace que interaccionen muy poco con la materia ordinaria pues las no son más pesadas tienen que ser necesariamente más pesadas de las que hemos visto es decir, cumple los requisitos que os acabo de contar bueno vale ya tenemos el modelo teórico no sé cómo vamos de hora seguramente mal ¿no? bueno ya tenemos el modelo teórico vamos a ver entonces ahora vamos a ver ahora cómo estudiamos esto porque ahora que sabemos un poquito cuáles son las partículas fundamentales cuáles cuáles son las partículas de materia oscura lo que creemos que puede ser la materia oscura ¿cómo averiguamos esto? bueno pues ¿cómo averiguamos si es así? es decir, ¿cómo averiguamos si la supersimetría que es una de las posibles teorías no es la única es pálida o no es pálida pues esto lo hacemos hoy en día en aceleradores de partículas y el centro que tiene el mejor casi el único acelerador de partículas que es capaz de explicar o capaz de buscar este tipo de partículas en las fronteras de alcance de lo que la tecnología nos permite que es el CERN y aquí cuando hablo del CERN te gusta señalar vosotras cositas y la primera aquí no lo veis no se lo veis muy bien pone 1949 ¿cuánto acabas en la segunda guerra mundial? ¿en él? 45 vale en 45 45 vale pues resulta que en el año 49 cuatro años más tarde llega el señor Luis de Roví y se le ocurre proponer el CERN el CERN las siglas CERN son las siglas de ahora se lo digo bien en francés Centro Europeo pour la Recherche Nuclear Centro Europeo para la Investigación Nuclear esto es hace 60 años fijaos que habla de investigación nuclear hace 60 años hoy en día ya no es investigación nuclear hace 60 años es claro lo que se hacía a ver o sea se hace física de partículas lo llamamos el laboratorio europeo de física de partículas bueno fijaos como ha acabado la segunda guerra mundial con dos bombas atómicas esencialmente dos bombas nucleares pues a este tío Luis de Rovín un gran físico se le ocurrió imaginaos Europa deprimida tras la segunda guerra mundial pobreza todos los recursos científicos y el aparte de los recursos económicos estaban por el suelo los científicos más evidentes habían enviado a Estados Unidos uniendo de la guerra Europa era medial en términos científicos a este tío se le ocurre decir vamos a hacer un laboratorio europeo vamos a hacer investigación nuclear con lo que ha acabado la segunda guerra mundial de una manera bastante dramática lo vamos a hacer aquí y no lo vamos a hacer un solo país lo vamos a hacer entre todos hay que echar de narices ¿vale? no parece la idea más brillante no parece la idea más brillante para convencer a los políticos de que hagan investigación nuclear que tiene fines bélicos o tenía fines bélicos en aquel momento ¿vale? no solo se ocurre en progenero sino que unos añitos más tarde cinco años más tarde la ley lo consigue y se funda el CER ¿vale? la única razón por la que esto es posible es porque toda la investigación que se hace en el CER es pública no hay nada privado y no puede tener fines bélicos tiene fines exclusivamente científicos todo lo que se hace en el CER todos los países que participan en el CER todos los investigadores que hacen física en el CER todo lo que hacen allí tienen que publicarlo tienen que hacerlo público no tienen que hacerlo es público ¿de acuerdo? esa es la única razón y además está estrictamente prohibido que tenga fines bélicos no puede tener un objetivo militar en un objetivo militar ¿vale? esta es la razón por la que esto funciona otra de las cosas que me gusta señalar del CER es esta E de aquí la E de Europe Europa es decir de nosotros esto es la gente del laboratorio que está situada en la frontera la Sede está situada en la frontera entre Francia y Suiza mucha gente me dice esto es un laboratorio francés es un laboratorio de suicio es un laboratorio de por allí de esa gente no, este es vuestro esta es nuestra casa por eso para antes os decía que nos han dado el premio princesa de Asturias príncipe en el año que nos dieron bueno este año también bueno estáis oído a los de 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 cuando nos lo dieron al CER el príncipe de Asturias nos lo dieron a nosotros y a vosotros porque España es parte del CER y como parte del CER el receptor de ese premio ¿vale? de hecho a ver de hecho si os tomo los países que participan en el CER pues esos son los países que participan en el CER en enero de 2016 ¿vale? veis que está prácticamente todo el mundo la misma cosa que en el en la orugía es bastante ahora es un fotociclón pero si os dais cuenta prácticamente todo el mundo desgraciadamente nos queda nos queda África desgraciadamente nos queda África pero si os enseñe este mapa unos años antes no hay en un solo país África hoy en día se va incorporando pero si os dais cuenta está prácticamente todo el mundo ahí es decir prácticamente todo el mundo que quiera hacer física de partículas hoy en día física de vanguardia viene a nuestra casa a hacerla porque no hay otro sitio de hacerla porque somos los mejores porque somos los mejores en fin un poco resultoso pero es así ¿vale? los americanos los rusos los chinos los japoneses todos vienen a nuestra casa a hacer física de partículas ¿vale? entonces cuando alguno de vosotros penséis que bueno es que va a hacer ciencia va a hacer cosas chulas y tal hay que irse fuera a hacerlo no, no, no hay partículas no hay que irse fuera hay que irse a casa es donde tenemos mejor es donde va a todo el mundo es por aquí a España que también es obviamente es uno de los países de hecho esa E de Fern esa E de Europa el Bertolucci cuando estuvo aquí dijo que ya no era E de Europa era E de Everywhere de todo el mundo porque realmente todo el mundo viene a hacer física de partículas a nuestra casa bueno ahora yo os pongo un ejemplo de lo que es un test y un cuarto en una colaboración esta es mi colaboración que trabajo en los experimentos es uno de los experimentos que hay en el Fern es el CMS pues ahí estamos unos cuantos no estamos todos somos unos 3.000 en cada uno de los experimentos unos 10.000 en todo el CER ¿vale? no estamos todos allí por ejemplo pero típicamente ahí hay unos 3.000 personas entre 3.000 y 4.000 personas depende de las épocas que van yendo y viniendo unos 2.000 son fijos otros 2.000 van yendo y viniendo yo me paso aquí un mes al año un mes y medio depende de los años para alguien trabajar en el fondo tampoco lo necesito hoy en día con internet podemos trabajar en remoto nada de parte de un tipo bueno la joya de la corona del CERN es esto el LHC el gran colisionador de adores esto es lo que usamos este es el instrumento científico que utilizamos para hacer física de partículas el gran colisionador de adores esto es un acelerador de partículas ahora os explico cómo es un acelerador de partículas para que usáis una idea de dos tamaños esto son 27 kilómetros esto es una vista aérea de la zona de la que está 27 kilómetros aquí no se ve muy bien pero aquí está el aeropuerto aquí está el lago de Mán esto es la que se afluta del lago de Mán la voluntad de CERN de Ginebra por aquí está la vista del aeropuerto estas son las montañas de Yuna este es el sitio este camionito de aquí es el sitio donde estamos los 3.000 4.000 científicos os digo cada día donde van a trabajar una pequeña ciudad de acuerdo entonces entonces bueno como veis aquí este pueblo se llama Saint-Génie aquí está Mélan por ahí tenemos todo ahí por ahí todo ahí si vosotros vais por estas carreteras de por aquí de la vista aérea como os digo si vais por estas carreteras no veis nada bueno vais a ver ahí unos campos de girasoles que se verán en invierno o nieve vais a ver unas balcas de barcas de caballos es una zona bastante rural en el fondo de acuerdo bastante agrícola de vez en cuando por estas carreteras lo que veréis es un cartelito pequeñito que pone CERN PIT y un numerito donde tenéis por ese desvío seguís el camín llegáis a la breja si tenéis los promesos adecuados abrís veis una caseta en medios y tenéis los promesos adecuados la abrís entonces en la caseta abrís un ascensor si tenéis los promesos adecuados entráis al ascensor y bajáis bajáis 100 metros bajo tierra y ahí es donde está el acelerador esos 27 kilómetros que os cuento de acelerador es un túnel a 100 metros bajo tierra donde está metido ¿vale? para que me creáis espero que me creáis si os dais cuenta esto que parece recto al fondo se curva un poquito esa es la curvatura de la circunferencia ¿vale? evidentemente como hay que transportar cosas bastante pesadas por el interior de ese túnel hay que hacer reparaciones hay que hacer arreglos hay que hacer cambios hay que hacer mejoras uno no puede desplazarse varios kilómetros andando con el material entonces lo que hay es pequeños trencitos y cicletas motocicletas a las patas de por allí ¿de acuerdo? esto que veis aquí es el LHC estos son los tipos de LHC y como curiosidad esta zona azul que tenéis alrededor esto es un criostato se llama criostato ¿por qué? porque en el interior del LHC lo que tenemos son dos tubitos por los que circulan protones en direcciones contrarias a velocidades próximas a la luz prácticamente a la velocidad de la luz ¿de acuerdo? en cuatro puntos esos tubitos se juntan en uno y hacemos que los protones que van en direcciones contrarias choquen unos contra otros bueno para poder acelerar los protones a las velocidades que os digo hay prácticamente a la velocidad de la luz y para poder pulmarlos para que realmente sigan esa curvatura de 27 kilómetros tenemos imanes pero resulta que los imanes que tenemos que poner son muy potentes tan potentes tan potentes que con cables ordinarios no podemos hacerlos ¿sabéis qué? ¿sabéis lo que es un esquema? vosotros cogeis un cable lo enrolláis en circunferencia lo hacéis circular una corriente y eso es como un imán ¿vale? eso es como un imán pues resulta que usamos ese tipo de eso se llama electroimán ese tipo de electroimanes con cables ordinarios ahí se fundiría para producir el campo magnético que nosotros necesitamos se fundiría necesitamos meter tanta corriente que la resistencia del material había que se conectase inmediatamente instantáneamente y se fundiese solo tenemos una posibilidad de usar materiales superconductores pero materiales superconductores mola mucho porque tiene una peculiaridad de que no tienen resistencia eléctrica es decir tú metes una corriente y no pierdes nunca energía no se calienta ¿vale? el problema que tienen los materiales superconductores es que todavía no sabemos hacer materiales superconductores a las temperaturas ordinarias a las temperaturas en las que estamos tenemos que enfriarlos tienen que estar muy fríos los materiales son superconductores cuando están muy fríos o cuando se calientan tejan de serlo tan fríos tan fríos tan fríos que estamos a 1,9 Kelvin 1,9 Kelvin es menos 271 grados centígrados esto es más frío para que os hagáis una idea es más frío que el espacio interestral el espacio interestral está más caliente que nuestro que nuestro que nuestro acelerador ahora imaginaros 27 kilómetros enfriados a 1,9 Kelvin nos lleva un mes en fría nos lleva otro mes a detalle cuando tenemos que hacer alguna reparación por eso tenemos que tener un poco de cuidado esto que os digo que hay aquí alrededor esto azul es lo que garantiza que una vez que hemos enfriado sí, que es cierto es lo que garantiza que una vez que hemos enfriado se mantenga frío por lo menos el tiempo suficiente para poder hacer nuestros experimentos y esto lo hizo en España esto lo dicen aquí lo hizo Bruno Feldera aquí en Asturias ¿vale? el resto lo hizo un objeto de precios bueno, esto que os enseño aquí es una pila parecida a la que estáis acostumbrados a ver ¿no? 5 millones de voltios un poquito más fuerte con esto es solo con lo que aceleramos con los campos magnéticos con los campos eléctricos es con lo que aceleramos los protones ¿cómo aceleramos un protón? un poquito en fin, de manera muy sencilla si tenemos un protón y yo pongo delante carga positiva ¿no? y yo pongo aquí delante algo con carga negativa será traído ¿no? y según lo atraviese y el cambio de la polaridad está esto y hago que tenga carga positiva alrededor y entonces no puja ahora eso lo repito un montón de veces a lo largo de los 27 kilómetros y lo hago con el círculo una y otra vez una y otra vez una y otra vez sincronizado al final que tengo he ido acelerando voy pegando un pequeño impulso en cada vuelta hasta que consigo la velocidad que yo quiero para que veáis que no se ha mentido estamos a 100 metros bajo tierra este es el túnel este es el pozo por el que bajamos cada una de esas piezas con las que construimos el LHT ¿vale? ahí lo tenéis ahí de ellos uno con 9 Kelvin ocho teslas para que sepa lo que es ocho teslas y yo creo que no lo sabe nadie ese es el campo magnético que tenemos en los imágenes estas son las bombonas de ello para enfriar uno con 9 Kelvin lo hacemos con este tipo de bombonas o sea no es con este tipo de bombonas poniendo líquido quiero decir que están emocionados en este tipo de bombonas nuestros compañeros de todas disciplinas de la física y de la química están un poco moseados porque consumimos como el 80% del aire del mundo entonces que a los años que precio para ellos para los experimentos suban entonces pues estoy un poco de tierra pero bueno así va a mirar bueno otro de los aspectos importantes del LHC es el vacío que tenemos que hacer en el LHC son estudios porque circulan los portones en direcciones contrarias tienen que tener vacío no puede haber aire si hubiera aire los portones chocarían con el aire y los perderíamos obviamente no usamos este tipo de asesinadora pero para que os hagáis idea una vez más el vacío el vacío que producimos aquí es 10 menos 10 veces menor que el que hay en la luz que en la luz no haya aire para que sea la sumería bueno en cuatro puntos como os dije hacemos en cuatro puntos de acelerador lo que hacemos es ponemos detectores y en esos detectores medimos lo que pasa cuando los portones que van en una dirección y van en otra colisionan ¿vale? es un poco el esquema de inyección del LHC tenemos un montón de aceleradores previos vamos acelerando de aceleradores previos hasta que llegamos a acelerador más en otro a ese señor de la derecha que está sentado si lo conocéis ¿no? menos no en los aceleradores de partículas lo que hacemos es lo que dijo ese señor es igual a MC cuadrado esencialmente hacemos eso convertimos energía energía cinética la energía cinética la energía de la masa de los protones más de la energía cinética toda esa velocidad que lleva lo convertimos en primero todo en una sola energía y esa energía luego se condensa en nuevas partículas en masa por tanto estamos convirtiendo energía en masa en masa de energía constantemente esencialmente esto es lo que tenemos tenemos los dos protones van en direcciones contrarias chocan pasa como en asterix salen para todos los lados y al final tenemos un conjunto de partículas estamos constantemente haciendo algo como estos recordáis que el cuarto pero muy pesado ¿verdad? es tan pesado que es 180 veces más pesado que un protón ¿vale? el cuarto es 180 veces más pesado que un protón y nosotros hacemos colisionar protones que podemos imaginar que son que vamos a hacer ping-pong pero son ligeritos y después de esa colisión nos aparecen al transformarse en energía en masa y en masa en energía nos aparecen cuartos top un montón de hecho es nuestro gran problema tenemos tantos cuartos que nos sobran los cuartos top que son como 180 veces sería equivalente repito a que hiciéramos chocar pelotas de ping-pong y después de una colisión apareciesen horas de acero pues eso que parece tan raro es lo que estamos haciendo de manera constante bueno como os he dicho en cuatro puntos tenemos los detectores este es uno de ellos el mío CNS en el que yo trabajo hay cuatro hay dos de los cuatro todos estos detectores tienen una forma muy similar una forma de barril con sucesivas capas de detectores que se encargan de medir las propiedades de cada una de estas partículas que surgen de la colisión principal ¿vale? con las tapas a los bordes y ya está con eso me dimos para que os hagáis una idea de los tamaños esta es la caverna la que está otro de los amistradores andas contad dos pisos uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho y me quedan un par de ellos para arriba diez pisos las cavernas estas en dirección bajo piedra son tan grandes que entraría ahí tengo la referencia en la caverna y me gusta señalar en esta foto este tío que está aquí este tío que está aquí no es un trabajador de la construcción o no sé alguien especializado en montajes y desmontajes es el que es un físico ¿vale? y muchos de vosotros también quizás siendo un cooper y demás os hacen esa idea pensáis que un físico se pone en la gatita blanca las gafas de culo de vaso y estar en la laboratoria allí o en su despachito haciendo fórmulas y poco más un físico de partículas no es así un físico de partículas se tiene que remangar se tiene que poner un casco un arnés y colgarse a diez quince veinte metros a reparar a montar a arreglar a resolver a medir alguno de los aparatos que ha instalado en el detector alguno de los instrumentos que constituyen ese detector bastante chulo no he tenido que hacerlo afortunadamente no he tenido que hacerlo todavía así que me gustaría bueno para que os hagáis os he contado que es un detector más o menos pero para que os hagáis una idea un detector es esencialmente una cámara fotográfica muy especial eso sí es cierto todos tenéis cámaras fotográficas hoy en día en vuestros móviles ¿cuántos píxeles tienen vuestras cámaras? dieciséis dieciséis millones dieciséis megavíseles también tiene cien es un poco mejor ¿cuántas fotos tomáis vosotros? en un segundo en diez segundos una con suerte dos tres yo tomo cuarenta millones de fotos y además y además mis fotos son en 3D ¿cuántas fotos? vamos yo tengo un pequeño problema yo tengo un pequeño problema vosotros podéis llevar nuestra cámara de móvil y yo necesito algo que me pueda cargar 12.000 toneladas me cuesta un poquito más llevarlo conmigo de eso el principal problema que tenemos es que no somos capaces de almacenar todas esas fotos que hacemos solamente somos capaces de almacenar unas 1.000-1.500 fotos por segundo nos tomamos pero de cuarenta millones tenemos que bajar a mil quinientas todo eso lo tenemos que hacer con un sistema informático muy especial que hemos construido que está distribuido por todo el mundo que además de almacenarlas nos permite luego procesar toda esa información producimos de donde entre 15 y 50 petabytes depende de cómo lo miremos petabytes de tantos años un petabyte son 1.000 terabytes un millón de gigas ¿vale? todo eso está distribuido repito por todo el mundo y lo que tenemos que buscar al final de todas las fotos que hacemos de todas las fotos que hacemos nos interesa como veis ahí una de cada ¿cuántos he puesto? 10 millones el resto no se interesa de las que almacenamos de las que almacenamos ¿cómo decimos para que se almacenamos de esos 40 millones? a los 1.500 tenemos sistemas muy rápidos y lo que hacen es mirar cachitos de las fotos miran un cachito de la foto miran otro cachito y dicen esta foto tiene algo interesante la guardo esta foto no tiene nada interesante no tiene nada interesante porque ya me arrozco es algo que ya he visto o es algo que ya tengo más que he medido solamente busco aquellas fotos en las que se aparcar se aparcaría oscura se aparcaría a los homogés se aparcaría a algún cual que haga una partícula especial tengo unos criterios para decir si la foto es interesante o no solo me quedo con las que me tengo bueno el resultado a ver si sale aquí a ver si lo veis ahí una pena porque tenía aquí una animación de esto ahí ahí esto es una animación de una colisión llegan los botones en azul chocan en el centro de detector y producen ese chorro de partículas eso es como vemos nosotros una colisión ¿vale? el resultado final es esto estas son nuestras fotos ahí tenemos que buscar las partículas que queremos si están ¿vale? bueno a ver esto ya en realidad nosotros no buscamos exactamente mirando contrafotos podéis imaginar que son tal la cantidad de fotos que no podemos ir a alguna mirándolas tenemos formas de extraer información de las fotos oye pues aquí hay dos electrones y un fotón aquí hay dos muones que son los primos pesados de los electrones y un quark pues yo espero que haya tantos quarks tantos fotones tantos electrones si coincide o no coincide o comparando la teoría con lo que venimos somos capaces de deducir si ha aparecido algo nuevo una de las preguntas que más me hacen a las charlas es ¿para qué sirve todo esto que estamos haciendo? yo os he contado aquí una serie de historias que os guían un poco lejos muy bien a veces cuyo todo son de gil igual a veces cuyo estar aquí pero si en el fondo yo soy materia ordinaria a mi a partir de alguna me da igual no a una armeña ¿no? ¿verdad? ¿que son de gil pues vale está muy bien ahora explicas de dónde vienen las masas partículas y con esto ¿qué hacemos? yo mañana en fin cuando vaya a ver el partido pues esto me da un poco a mí bueno hay gente que se dedica a hacer algo bueno la primera respuesta que llevamos siempre a esta pregunta es sí es cierto que no vale para nada práctico hoy ¿vale? nosotros no hacemos investigación el ser humano en general no hace investigación no averigua cosas simplemente porque valgan para algo las averigua por el placer de conocer y esto para mí ya es suficiente para nuestros políticos desgraciadamente esto no suele ser suficiente necesitan algo que se va a pagar justificar en que se gasta el dinero y me parece muy razonable además ahí veis una frase de Fonson de cuando descubrió el electrón el electrón es una cosa insignificante tan pequeña que necesitaríamos un montón para que tuviera el tamaño de la cabeza de una aguja alguien puede pensar que eso va reparado decía Fonson en su momento puede alguien pensar que el electrón va reparado más allá de la pura curiosidad científica ahora imaginaros la vida sin el electrón si no supiéramos lo que es el electrón no teníamos no teníamos electrónica no teníamos estas cosas yo aquí estaría hablando con unas velas hago cendrito ¿de acuerdo? para que miren pues yo estaría prendido en carruaje mandando ¿vale? no había coches no había garras es decir el mensaje aquí es uno hace investigación básica o esta investigación básica que se hace no tiene una aplicación práctica inmediata y me decís ¿vos o me haces para qué vale? ya lo digo yo para nada para nada para nada para mí dentro de 50 años dentro de 100 dentro de 150 dentro de 200 ¿valdrá para algo? seguro seguro el conocer cuál es de qué está esa la materia el conocer de qué estamos constituidos cómo es la naturaleza saber sus propiedades es lo que nos va a permitir avanzar y nos va a permitir evolucionar lo que nos va a permitir mejorar nuestras condiciones de vida por ejemplo producir energía más limpia etc hay sistemas que aprovechan las propiedades de las partículas fundamentales y las antipartículas para producir energía pero no sólo eso eso puede quedar un poco filosófico pero ahí me diría bueno pero lo que no sabe es algo más inmediato ahí tenéis esto es de un diario de León hace un par de años ¿vale? y al hospital de León tendrá un acelerador de León cuando uno piensa que los aceleradores de partículas son mucho raros a lo mejor lo que sabes resulta que hay 30.000 aceleradores del mundo y 17.000 ellos se utilizan en medicina y son aceleradores como los nuestros los primeros aceleradores que se inventaron los inventaron los físicos para hacer física de partículas no para hacer medicina luego descubrimos si se tenía por qué utilidades descubrimos se descubrió que podía tener aplicaciones en medicina y por eso se utilizan en medicina no va al revés la cosa va en esa enviación hay la agronterapia una nueva terapia para el tratamiento de tumores mucho menos agresiva que las radioterapias tradicionales la agronterapia utiliza agron los agrones son agrones utiliza agrones luego no utiliza radiaciones ionizantes como se utiliza hoy en día la agronterapia utiliza agronterapia que tiene propiedades muy buenas comparadas con la agronterapia urbinaria para tratar los tumores ¿de acuerdo? por ejemplo que no quema todo el tejido uno puede concentrar lo que quiere quemar en el tumor muy precisamente porque todavía necesita como veis instalaciones bastante de noches de partículas como de la HP no tan grande pero de colegio a las cárceles ¿vale? cuando uno tiene un problema en la cabeza no le abre la cabeza para mirarlo y luego cierre mirarlo y mira pues hace que estaba más seguro ¿no? utiliza tomografías por emisión de positrones que los positrones son las antipartículas de los secciones que conocimos gracias a la física de partículas sino a otras cosas ¿vale? y los detectores que espizan van a ver esos positrones esos electrones sin tener que abrir la cabeza a nadie son los mismos detectores que diseñamos nosotros para nuestros experimentos de física de partículas y hoy en día eso nos permite ver lo que nos permite ver que hay en el interior de cerebro si tener que abrirlo y poder por tanto diagnosticarlo mucho mejor ¿cuánto tiempo vas a ser día en internet? montón ¿verdad? seguramente un montón ¿y cuántos de vosotros sabíais que la web se inventó la del cerebro? vosotros pensabais que la web inventó lo que se lo so pero algunos de estos son Google pues la web inventó la del cerebro inventó el cerebro entonces el señor no se ve aquí me cachis a la vida tíber de sí era un físico que tenía un problema y es que teníamos documentos en su despacho arriba de la reunión se dejó unos documentos que quería compartir en su despacho en el ordenador de su despacho y cuando llegué ahí se inventó una marca me ha dejado los documentos aquí en el ordenador los ficheros tengo que volver ahora hasta mi despacho a cogerlos en un discote traerlos para acá para compartirlos con los restos mis compañeros cuando realmente tenemos una conexión una conexión de internet ¿vale? ¿cómo puedo hacer yo que esos ficheros que tengo en aquel ordenador pueda verlos de este ordenador de manera cómoda y de un sistema que hoy en día es lo que es la web evidentemente la aplicación inmediata de eso es que hay 10.000 vamos la aplicación inmediata en realidad no es un problema era un problema de 10.000 físicos que trabajan en el CERN el hecho de que seamos 10.000 personas de todo el mundo compartiendo información queriendo compartir información eso hizo que necesitásemos estudios y es importante en fin hay otro montón de aplicaciones prácticas que se derivan lo que quiero decir es que hay un montón de aplicaciones nosotros cuando desarrollamos en el ATC no existía la tecnología cuando dijimos vamos a hacer los experimentos no existía la tecnología para estos experimentos y atribuimos que desarrollar en el proceso de desarrollar reinventamos nuevas tecnologías que hoy en día se aplican en muchos ámbitos de la vida de los que los afectan ¿vale? y que no os dais cuenta es decir que la investigación básica no solo está bien por el hacer de conocer no solo está bien porque en el futuro va a haber apagado sino que en el desarrollo de la tecnología para hacer investigación básica encontramos cosas que son prácticas ya hoy en día y con esto también muchas gracias le damos a Isidro las gracias por este rato queda así muy poquito tiempo pero a lo mejor a alguien pues se le ocurre alguna pregunta que puede resolver sobre este tema a mi me ha parecido pues bueno había escuchado otras charlas pero bueno está como muy completa y muy creo que muy clara si hemos estado atentos yo tengo una duda para vosotros ¿quiénes de vosotros hay alguno de vosotros que esté interesado en hacer física? ¿de los de segundo? ¿qué? no es nada vergordoso ¿eh? ¿solo uno? ¿solo uno? ¿solo uno? ¿todos queréis ser ingenieros? hace falta ingenieros pero hace falta físicos pero que he dado clase a los ingenieros y a los físicos bueno cuando le he casado a los ingenieros me meto con los físicos cuando le he casado a los físicos me meto con los ingenieros no son incompatibles las dos cosas es decir ¿habéis visto a ese señor que estaba con el casco? los detectores el acelerador os he dicho las tecnologías que desarrollamos en el NHC las hacemos entre físicos e ingenieros al mismo tiempo es decir hay físicos muchos de vosotros pensáis que la física es el sistema es un señor con mujer es un tío que está ahí con un susto de ecuación escondida y un pollado no es así hay una parte de la física que se llama física aplicada incluso una física media de partículas que puede parecer muy extraña puede parecer muy fundamental muy teórica nosotros tenemos que construir estos aceleradores y construir estos aceleradores significa hacer labores de ingeniero yo no quiero convenceros de que vayáis también de ingeniería a física pero que estudiéis un poquito mejor las posibilidades que os da la física y la ingeniería bueno pues ya no tenemos tiempo entonces nada más se viene aquí de forma pues desinteresada y esto lo promueve en este tipo de conferencias que hemos hecho a la de las personas y antes de que nos marchemos pues hay un nombre de todos bueno es un pequeño detalle para que dulce para que se lleve un recuerdo así de disfrutar de esta palabra así que muchas gracias 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 por ver el video.